Y hoy se reanudaron las negociaciones entre China y Estados Unidos para terminar la guerra comercial que mantienen desde hace casi un año. Si antes del 2 de marzo no hay un acuerdo comercial, Washington advirtió que duplicará los aranceles a los productos chinos. Primera jornada de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Mandos intermedios de los ministerios de comercio y del tesoro de ambos países intentarán sentar el tono y las bases de unas conversaciones que tienen como fecha límite el 2 de marzo. Si para entonces no hay acuerdo, ni Pekín ha aprobado medidas concretas que contenten a Washington en propiedad intelectual e inversiones, la administración de Donald Trump amenaza con duplicar los aranceles en vigor sobre productos y servicios chinos valorados en unos 175.000 millones de euros. De verdad creo que quieren llegar a un acuerdo. Los aranceles han hecho mucho daño a China, ha asegurado el presidente estadounidense. De confirmarse el buen tono estos días, las negociaciones viajarán a Washington, ya con representantes de alto nivel de ambos países sentados en la mesa. Mientras, el impacto de la guerra comercial se percibe tanto en China como en Estados Unidos. Allí desde agricultores a imperios tecnológicos como Apple lo están notando en su cuenta de resultados. Y en el gigante asiático ha contribuido a resucitar dudas sobre su fortaleza económica.